Más de cien veces ha cruzado el mar Y no evitas a culebra Me dices que es blanca y negra Con cabeza de león Más de cien veces ha cruzado el monte Y no evitas a culebra Me dices que es blanca y negra Con cabeza de león Más de cien veces ha cruzado el monte Yo he visto amarrar un perro Con un kilo de chorizo A un mono que lo adornaban con un col Llevo de marín A un águila con anteojos Y una cebra con lunares Y un casco llevando flores A un nido de colibrí Pero ese cuento muchacho Si me tiene cabezón De que has visto una culebra Con cabeza de león Pero ese cuento muchacho Si me tiene cabezón De que has visto una culebra Con cabeza de león Más de cien veces ha cruzado el monte Y no evitas a culebra Y no evitas a culebra Te dices que es blanca y negra Con cabeza de león Un chinchorro hecho de hilo De que la araña marrón Y un camello sin coroba Un elefante sin trompa Y una cigüeña Llevando al hijo de un tiburón Yo no quiero exagerar Con las cosas que yo he visto Si en la mentira eres visto Más embusteroso soy yo Más de cien veces ha cruzado el monte Y no evitas a culebra Te dices que es blanca y negra Con cabeza de león Un chinchorro hecho de hilo De que la araña marrón Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león Y una cigüeña llevando Al hijo de un tiburón Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león Pero ese cuento muchacho Ya me tiene cabezón Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león De que has visto una culebra Con cabeza de león Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león La mentira que dijiste A mí me tiene Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león Un cuento puertorriqueño Con buena improvisación Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león Con cabeza de león Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león Que sí, que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león Que sí, que sí, que yo la vi Con cabeza de león Con cabeza de león Con cabeza de león Con cabeza de león ¿Que tú has visto una culebra Con cabeza de león Esa no fue la intención Con cabeza de león Muchacho me estás mintiendo, con cabeza de león, porque no tienes razón, con cabeza de león Si sigues con la mentira, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son, con cabeza de león Con cabeza de león, no, no, con cabeza de león, te digo, te digo no tienes, no tienes razón, con cabeza de león Con cabeza de león, no, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son, con cabeza de león, yo te voy a dar un pacto son.